Una numerosa participación tuvo la nueva edición de la cicletada familiar que organizó la ENAB Bagallanes, en el marco de la conmemoración del descubrimiento del petróleo. Como todos los años, el punto de partida y meta estuvo ubicado en Avenida Bulnes, frente a las instalaciones del gimnasio de Cordenap, donde pasadas las 11 de la mañana, se dio inicio a la actividad junto a más de un centenar de pedaleros. De todas maneras, este tipo de actividades tiene un significado muy especial. Primero, por una parte, unir la familia, la familia solamente de ENAB, sino que de Punta Arena también, la familia magallánica, y también el contexto que está viviendo el país, un contexto deportivo en el cual tenemos que estar siempre en la salud de lo primordial. La calidad de vida en nuestra empresa es uno de los pilares básicos que tenemos como fundamento para todos los trabajadores. Uno siente que la comunidad quiere ENAB, y ese es el objetivo. ENAB es de todos, que nosotros los magallánicos sintamos que ENAB es nuestra, no es de un grupo, por lo tanto, eso es siempre importante, que la comunidad se acerque a ENAB, pero también ENAB tiene que acercarse a ellos, porque solo nos van a llegar. Bueno, es una actividad que se realiza una vez al año, por lo menos, de ENAB, así que soy funcionario, así que por eso participo. En realidad, nosotros somos de familia de petroleros, así que en eso estamos, participando una cosa familiar. Salir con la familia, con los hijos, con mi nieta, es una actividad muy linda para Punta Arenas. El deporte de salud, es importante hacerlo. Bueno, una actividad recreativa, en familia, que hace bien para el desarrollo de todos nosotros. Estar con mi familia y andar en bicicleta, hacer ejercicio. Fue una jornada llena de entusiasmo, alegría y diversión, en torno al ejercicio físico a través de una cicletada, que nuevamente cumplió su objetivo, el de reunir a la familia y ENAB Magallanes.